Música 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 Saludos pa' Colombia, saludos desde el Bronx A donde nace la cultura Hip Hop Hacemos esto todos los días Es cotiñano, cuando agarro El micrófono en el escenario Este es mi barrio, nacimos Acá, nacimos pobres El dinero está en el sobre, así se lo mando Pa'l sur del bóndel The border, freestyle, order Asesino en cualquier lenguaje Soy salvaje, malo con palabras Malo con lenguaje, digo esto No pese a veces, freestyle El martes, el miércoles y también el jueves Y el sábado del día Tú también Sabes que seguimos sintiéndonos bien Simplemente buscando la realidad La verdad hay que vivir contentos Porque pronto todo se va a acabar Pero seguimos aquí cantando, retaliando Sabes que tengo el son Voy bregoneando Empecé en el monte y ahora aquí en la ciudad Voy buscando la realidad Pero mientras canto Voy tomando un traguito del contrabando Que van pasando los mexicanos Y el río Bravo ya está caliente El pescado ya está mordiendo Pero seguimos aquí con los días Rebeteo, rebeldía, ya tú sabes Buscando, mezclando la poesía Con la melodía que tenemos este día Que el martes, un miércoles se me olvidó Pero tenemos el sabor Ya tú sabes la revolución Va naciendo otra vez Va creciendo el sabor El sabor de la revolución El sabor de un temblor En mi tierra ¿Qué pasó el último marzo? ¿De qué pasó ese escenario que yo he matado? Cuando estoy en el MC Siempre estamos celebrando Celebrando la cultura Mi país bajo dictadura Diecisiete años Y nos llevo bien malo Pero los verdaderos malos Fueron de la diversidad De Chicago Metro Freedman economista Esto es lo que pasa En la sociedad la vida Dame pa' que el pita Yo le digo frita Eso tú no Fue mi palabra Y esto es lo que pasa Freestyle es más caliente Que una cubre cama En la playa Cerca de la arena Comiendo maicena Y esto es lo que pasa Cuando digo freestyle Salgando del cerebro Grab microphones Como más frío que enero Nueva York, Bronx, Queens Uptown, downtown Todos tenemos un poquito de todo Tenemos negro, taíno, indio, mulato Dominicano, colombiano, mexicano Y tecato Pero hay gente que fuma y no fuma Como sea se le fuma la mente ¿Por qué venimos aquí cantando de repente? Simplemente ahora en el sur del Bronx Mañana en Brook Que no importa No tenemos límites Ni mentalmente Ni económica Ni geográficamente Vamos uniendo la raza Vamos cantando amenaza Tú sabes que venimos aquí No tenemos el problema ¿Puedes salir los mayas? No tenemos un problema Llega Por el hackers Y botones ¡Llega! Tampoco Ok, vamos a empezar una práctica. Respeto la clave es, respeto, respeto entre las razas y entre todas las religiones. Oye la voz del pueblo, tiene valor, valor, valor y mucho más. Tiene valor, valor, valor y mucho más. Nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, yo nací en Nueva York, en el condado de Manhattan, donde perro come perro y por un peso te matan. Pues la combinación de todas esas palabras nos está diciendo que la voz del pueblo tiene valor, que la clave es el respeto. Respeto entre las razas y las religiones y viniendo de un lugar donde perro come perro y por un peso te matan. Y que nos dé toda esa otra filosofía de la vida, fue lo que me hizo decir que esta persona es un filósofo de la vida. No es un salsero o simplemente un músico, es un filósofo de la vida. Y por todo eso conglomerado con el arte, con la música y con todo lo que ha hecho, pues nos hizo darle un respeto y una admiración y verlo como un ejemplo primordial para la comunidad, al señor Henry Fuel. Yo soy mitad puertorriqueño y mitad italiano. En el lado de la familia de mi mamá hay muchos que son artistas, tocan instrumentos y pintan y cosas así. Y entonces pues eso es parte de lo que yo heredé de mi familia. Y otra cosa que tiene que ver, yo era hijo único. Entonces un hijo único tiene que ocuparse haciendo algo, tú sabes, porque no puede estar todo el tiempo en la calle jugando. Yo pasaba la mayor parte de mi niñez jugando con mis amigos, pero había días con mal tiempo y uno se queda solo en la casa. Entonces pues yo comenzaba a dibujar, muy pequeño. Entonces se puede decir que yo era como un niño prodigio en arte plástica. Siempre me gustaba la música, yo cantaba y tocaba una flautita que me regalaron en la escuela y todo eso. Pero yo era más artista, arte plástica era como mi ambición. Entonces pues yo estudié arte plástica en la universidad. Pero lamentablemente después de haberme graduado de la universidad, cuando llegué a conocer el ambiente del negocio de arte plástica. Fue una gran desilusión para mí. Y otra cosa también que tuvo que ver fue el nacimiento de mi primer hijo, que nació invidente, es ciego de nacimiento. Entonces para yo seguir pintando, para dedicar mi vida a algo que mi hijo nunca podía entender y apreciar, pues no sé, eso hizo un papel en la decisión a virarme para el camino de la música. Y otra cosa también que tuvo que ver. Stop gentrification. Estamos por acá, por el Bronx. En un lugar que se llama... Hay un conjunto comunitario de artistas que se llama Los Rebel Diaz. Que tienen un centro comunitario. Y lo vamos a entrevistar, vamos a ver su lugar. Vamos a que nos expliquen un poco sobre su historia, sobre lo que han hecho. Y seguimos. ¡Ajúdame! ¡Alguien está en casa! ¿Alguien está en casa? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Chillen, chillen! Yo, la lluvia... No, está lluvia... Bienvenido, bienvenido, acá estamos, R-DAC-VX. ¡Qué es lo que es, hermano! ¿Qué es esto, hermano? Oh, esta es la camiseta que tenemos acá, No Human Being is Illegal. Ningún ser humano es ilegal. Y lo que es parte de un programa que tenemos aquí, pero un proyecto también más grande para trabajar lo que es... O sea, la lucha de los inmigrantes aquí en el Bronx. ¿Qué es Estados Unidos? Sí, perfecto, hermano. Oye, ¿y esta...? Aquí estamos, bienvenido, acá tenemos Rebel Diaz Arts Collective, le decimos R-DAC-VX, ¿verdad? Y vamos a conocer, para ver qué onda que tenemos acá. Entonces, esto es lo que es, es una industria de dulce que está abandonada, que con el resto de jóvenes, la comunidad hip-hop del Bronx, nos tomamos esta industria, o sea, la factoría, y la convertimos en un espacio de arte autónomo, un espacio, un centro comunitario hip-hop para la comunidad del sur del Bronx. Entonces, aquí estamos, vamos entrando, como ven, el arte, es un proyecto de murales que está aquí adentro, que se llama, el grupo, el crew, se llama Four Burners 4B, y ellos nos apoyaron en hacer murales, y también junto con un miembro de nuestro colectivo, que se llama Dasik Fernández, y él es el que hizo, o sea, trajo todo este artista. Pero el colectivo de arte Rebel Diaz Arts Collective, en realidad fue un proceso que se empezó con el grupo de hip-hop Rebel Diaz, que soy yo y mi hermano, y en ese momento estaba también la Tere con nosotros, y la idea de Rebel Diaz se hará siempre hacer hip-hop, pero a la misma vez usar el hip-hop como una forma de resistencia, que nosotros creemos que es importante hacerlo aquí, en el Bronx, aquí nació la cultura, y para nosotros es importante mantener esa cultura viva. Hacemos una separación muy grande entre lo que es la cultura hip-hop y la industria del rap, o sea, nosotros creemos que eso es un mundo de corporaciones, un mundo que vende valores que no son de nuestra comunidad, de materialismo, de consumismo, de individualismo, para nosotros creemos que el hip-hop debiera ser, y siempre ha sido algo comunitario, los primeros eventos de hip-hop eran el parque, eran gratis, y la idea siempre ha sido compartir, eso es todo lo que viene de cosas de ego, de cosas de violencia, son cosas que nosotros pensamos que son parte del sistema, y que el sistema nos sigue vendiéndonos. Este espacio significa un espacio liberado, autónomo, en que los jóvenes pueden venir, practicar la cultura, aprender la cultura, y a la misma vez aprender el quinto elemento de hip-hop que nosotros creemos que es importante, fuera del MCD, el DJ, el B-Boy, y el arte de graffiti, el conocimiento. Entonces eso es lo que practicamos aquí dentro de Ardac BX, y vamos a ir a ver, a conocer a otros jóvenes que es el mismo colectivo. ¿Y en dónde vino la transición de las artes plásticas de la pintura a la música? Bueno, siempre me gustaba la música, yo comencé como conguero, yo era conguero por muchos años antes de ser cantante, yo tocaba la conga y participaba en la rumba que se formaba aquí, aquí mismo en este parque tocaba yo, todavía se toca la rumba aquí, tocábamos en Central Park, en el parque central, en las playas, en los barrios, y yo aprendí tocando en esa rumba callejera, y entonces alrededor de los comienzos de los años 70, comencé a tocar conga con varios grupos de Nueva York, como conguero y corista, y entonces alrededor del año 74, por ahí, aquí mismo en este barrio, en este vecindario formamos el conjunto Saoko, y al principio yo era el conguero y yo cantaba a la vez, pero no se veía muy bien eso, entonces buscaron un conguero y yo seguí como cantante, y entonces grabé como dos LPs con Saoko y después hubo un problema con la casa disquera y yo, y hubo un pleito legal en la corte, no quiero entrar en muchos detalles en eso, pero después me independicé y comencé a grabar bajo mi propio nombre como solista. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo hay el tema de este cuarto? Porque veo que tienen como diferentes palabras, diferentes palabras, diferentes palabras, así que es como poder, música, y lo demás, ¿cuál es la idea del todo? El poder de música es muy importante, el Bronx es el nacimiento de Hip Hop, en el sur de Bronx es muy importante para tener un espacio donde la gente puede venir, para aprender cosas, para hacer workshops, para rapear cualquier cosa. Perfecto. Entonces tenemos poder, música, y también es una mujer, y también tú puedes ver los niños, tenemos la población aquí, y la idea es... Muchos jóvenes son muy importantes en este movimiento, en este espacio, en este colectivo, y es muy importante para tener todo con poder, música, y... Y la mujer, la fertilidad, la que da origen a la vida, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues pasaron los años y estamos aquí todavía aguarachando gracias a ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos al espacio multiuso de ARDAC, el espacio comunitario, donde hacemos talleres. ¿Ustedes qué hacen? Amucha, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu forma de expresar tus emociones? Bueno, yo escribo y hago iniciativas teatrales, pero más trabajo aquí en la iniciativa comunitario. Soy organizadora comunitaria, hago mucho trabajo con jóvenes, particularmente con chicas, con mujeres. Me gusta escribir, pero no digo que soy escritora, me gusta la poesía, pero no digo que soy poeta, así que eso soy. Ah, bueno, suficiente, espacio más. ¿Los grafiteros son de Chile? No, no todos. El grafitero residente de ARDAC, sí. El que está, ok, ok. Pero él tiene vínculo con otro crew de graffiti de la ciudad de Nueva York. Ok. Y luego se dedica a todas las fiestas pintadas aquí por los four birds, se llaman el crew de graffiti. Aquí también en este espacio tenemos el festival de cine. Hacemos cineforos, entonces en esta pantalla ponemos las filmaciones, traemos a panelistas, si no los directoras, o personas que están relacionadas con los films, y tenemos un espacio como de cineforo acá. Se hace anualmente, y es una serie de quizás una semana. Mmm, interesante. ¿Y cómo se llama el festival de cine? El festival de cine. ¿El festival de cine rebelde? Puede ser, siempre, todos rebeldes. ¿Y cuál es el secreto de la vida? Bueno, el secreto de la vida ya sabemos cuál es. Es felicidad y es respeto. El secreto de respeto, respeto entre las razas, ¿no? Bueno, sí, ese tema, el secreto, fue un tema muy ambicioso en el sentido que yo traté de enviar un mensaje espiritual a través de un género popular, que la salsa es considerada como un género para gozar y bailar, música de la quina, ¿entiendes? Pero yo traté de meter un mensaje de filosofía, algo espiritual. Lamentablemente, como siempre, ese mensaje pasó por encima de la cabeza de la gran mayoría de los oyentes. Pero hay unos cuantos como usted, Inti, que no escuchan por encimita, que se sientan a escuchar, a analizar qué es lo que está diciendo este cantante, este compositor. Entonces, pues, personas así han podido captar el mensaje y es algo muy bonito. Me llena de mucha satisfacción cuando una persona me dice, oye, pero ese mensaje me llegó. Yo he compuesto muchos temas a través de los años, temas jocosos, temas simplemente para gozar y bailar, pero también he compuesto temas con mensajes, con mensajes sociopolíticos, con mensajes espirituales, mensajes de filosofía, filosofía de la vida. Una canción puede tener el ritmo para bailar y puede tener la música chévere para escuchar, pero encima de eso puede tener un contenido literal o algo que se puede captar y digerir. ¿Qué te motiva a ser DJ? I just love music. I love to explore music and learn about all different types of genres so that when I play, if I'm anywhere in the world, I can have some type of music that will connect with people and that they can feel and enjoy themselves. I like to be with joy. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchachos, un par de palabras a las nuevas generaciones de mujeres que vienen naciendo un poquito confundidas. ¿Cómo las podemos motivar a que sigan positivas? No dejes la lucha. ¿Cuál lucha? ¿Cuál lucha? La lucha de resistencia, de criticar los sistemas que existen, de desarrollar y soñar de un futuro mejor. Perfecto. De lucha. Yo creo que la fuerza más grande es el amor, el autoamor es lo que nos motiva y nos ayuda a amar a otras personas, amar el mundo, amar el universo y seguir creando cosas desde lo más íntimo de nuestras intrancas. Así que sigan creando, sigan haciendo el mundo nuevo con personas nuevas, que eso es lo que necesitamos. Y yo sinceramente yo creo que la música que usted hace, no porque no se haya entendido, no quiere decir que no se va a entender. A lo mejor en 50 años o 100 años la gente va a decir, oiga, este señor tiene razón lo que estaba diciendo. Porque por ejemplo, yo soy de una generación diferente a su generación. Y entonces después de un tiempo, yo veía que la gente vieja me decía, no, usted respeto, usted respete, se lo va a respetar. Y me dijo, no es lo mismo que decía Henry cuando yo era niño, pero no le entendía, que es lo que él decía. ¿Se me entiende? Porque en esa época uno no lo entiende, pero no lo ha digerido todavía. Por ejemplo, la canción, el agua busca su nivel. A mí me toca mucho porque yo siento que siempre estoy buscando mi nivel. Tarde o temprano a veces el mensaje o a veces la música de uno o el arte de uno llega al pueblo. Porque desafortunadamente en el mundo artístico hay el aspecto político. Que no tiene absolutamente nada que ver con el arte en sí. Es la Casa de Iquera, por ejemplo, que está controlando las emisoras a través de la payola. Hay también los sitios donde se presentan los artistas. A pesar de todo eso, el artista a la larga yo creo que puede llegar donde va a llegar a través de Radio Bemba. Ahora, por ejemplo, nadie está comprando CDs. Ahora el negocio de vender discos está en el piso. Por eso estoy regalando mis últimos dos CDs completamente gratis a través de mi página web henryfield.com porque ya no se puede bregar con eso, con ese sistema anticuado de la Casa de Iquera promoviendo a través de la radio. Y entonces el artista en gira promoviendo. Y entonces la venta de los discos. Mira, por ejemplo, en Nueva York, yo creo que en toda la ciudad de Nueva York queda una sola tienda grande de discos. La Virgen Megatienda ya cerraron sus puertas el año pasado. Antes de eso, Tower Records, que era un sucursal, también cerraron sus puertas. Eso quiere decir algo. Quiere decir que el negocio del disco ya está en el piso. Ya la tortilla se viró. Bueno, yo estoy, personalmente, estoy usando el internet como mi distribuidora. ¿Y cómo le funciona? Bueno, está funcionando bastante bien. Uno hace una inversión. Yo pago para la grabación y tengo que pagar los músicos, el estudio. Es una gran inversión de dinero, pero poco a poco uno saca esa inversión para atrás, haciendo las presentaciones, los viajes. Y entonces es muy importante para un artista mantenerse en el oído del público. Porque yo no quiero ser un recuerdo. Oh, Henry Field, sí, de la juma de ayer, de 30 años atrás, y ahora me da pena, y esos temas. Yo quiero seguir creando cosas nuevas porque yo soy un artista creativo. La única diferencia es que ahora lo estoy haciendo a través del internet. Me siento muy bien en esta etapa de mi carrera porque ahora tengo más libertad. De hacer lo que quieres. Eso es lo que siempre he querido, tener la libertad de crear lo que yo quiero crear. Y quiero seguir con este concepto de la descarga gratuita. El siguiente CD lo voy a regalar gratis en el internet. Y hasta que yo no pueda más. Yo quiero que mi música sea del pueblo y para el pueblo, así. Hay muchos artistas que han querido hacer lo mismo que estoy haciendo, pero no han podido porque la única forma de hacer esto es que uno tiene que ser el compositor de todos los temas. Pero en el caso mío, como yo soy el compositor de todos los temas, yo puedo hacer lo que me da la gana con la producción. Y yo creo que lo mejor para mí es regalarlo. Sirve de promoción también. Y me sirve de promoción y vivir de las presentaciones que salen de la difusión de mi música a través del internet. Así es, acá la gente entra y sale. Este es Dazzy Fernández, que es el artista que hemos estado hablando, que organizó todos los murales que hemos estado viendo. Perfecto. Entonces... ¿Qué te motivó a hacer grafiti? Bueno, primero que todo, ¿cómo empezaste a hacer grafiti? ¿Cuál fue el primer grafiti que hiciste? Bueno, el hip como hermano había que contribuir de alguna manera al movimiento y el grafiti era lo que más me llamaba la atención. Así que... Eso y aquí, juntando fuerza con los rebeldes, tenemos un colectivo de Artes Rebeldías Art Collective y pintando para tirar el mensaje a la comunidad, ¿no? Alrededor de cada muro, en distintas partes donde vamos, tiramos ahí el mensaje y contamos a la gente y tratamos de conectarnos con las personas. Cuando estás dibujando grafiti, ¿qué tú esperas transmitir a la gente? ¿Qué tú esperas? ¿Qué energía te gustaría que la gente sintiera? ¿Qué te gustaría motivar? ¿Qué te gustaría sembrar? Bueno, se puede contestar de distintas maneras, pero honestamente, trato de no esperar mucho, sino que simplemente trato de ser honesto con lo que estoy haciendo. Entonces, sí, yo creo... Mi pensamiento es que si soy honesto, la gente lo va a recibir así, de esa manera, como la gente sabe cuando las cosas son honestas, se siente. Y ahora no hacer eso nomás, mantenerlo honesto. ¿Sí? ¿Y cómo está el movimiento grafitiario en Chile? Muy bien, bien poderoso. Hay un montón de gente que pinta por todas partes, todas las partes pintadas, sí. Está bien bueno la verdad. ¿El gobierno lo deja los grafitis o los borros? Ah, pero el gobierno de a poco se ha ido abriendo. Ahora seguramente las cosas son distintas porque tenemos otro presidente, pero los mismos graffiteros se han ido abriendo puertas, con talento nomás, con empuje, estando en la calle pintando. Es cuando uno grafite que está muy bonito. No pueden decir lo contrario. No pueden decir lo contrario. Oye, por lo menos, ¿dónde hiciste esto? Oye, claro, vamos a conocer esta parte de aquí. ¿Lo hacen acá mismo? Acá mismo, acá Dasek, vean, acá Dasek es el maestro artístico de nosotros, mira, pero aquí lo que nosotros tenemos en inglés, nosotros lo que hicimos, este es el screen, una pantalla. Es una pantalla, pero aquí está lo que dice No Human Being is a Diego, que está basado en un mural que vamos a ir a ver después, vamos a conocerlo, que está en el techo. El mural se hizo el año pasado, Dasek Fernández fue el artista, con otros, Anusha también, Alex, amigo nuestro, Marco, el joven más, que de 14 años es el miembro más joven del colectivo, trabajaron en un mural. Y la idea también con Chihuahua de Redendía, pero la idea era sacar un mural con un mensaje, como hablamos, No Human Being is a Diego. Y creo que eso es básico, ningún ser humano es ilegal, con la idea que acá hay territorios que fueron robados de los indígenas de México y ahora tiene una frontera, y la frontera en realidad, nosotros creemos que las fronteras son hechas en el interés del capital, ¿verdad? Porque las fronteras no se cierran cuando hay, por ejemplo, industrias que van a robar los recursos, industrias, corporaciones que van a abusar a los trabajadores en México porque van y no tienen control ambiental. Entonces hay razones también que nosotros trabajamos la idea de inmigración y la idea de legalización para la comunidad novia. Vamos a ver otro mural y después vamos a ver el estudio, antes que se nos ponga cura aquí. Aquí tenemos parte de lo que son otros, este es más como el patio, donde los grafiteros más jóvenes pueden venir a practicar su arte, ¿verdad? Entonces de nuevo apoyando al hip hop y apoyando a lo visual, acá son murales que fueron hechos por jóvenes y acá los jóvenes pueden venir a trabajar en el espacio, la muralla. Si conocen el ruban, ya pasan adentro, ¿no? No, pero ya está más, pues... Oye, yo he venido varias veces y siempre hay diferentes, ¿no? Siempre estamos cambiando... Claro, este nunca está cambiado. Ese sigue siendo el mismo. Ese fue el primero que se hizo y es como que lo hemos mantenido. Hasta incluso tuvieron que arreglarlo por parte de lo que era el techo, entonces creo que quizá vamos a tener que pintarlo, pero... ¿Ese es el gato de aquí? Sí, sí, sí. Ese se llama Mapu. Mapu. El gato del colectivo. El gato hip hop. El gato del colectivo. En tu historia de vida artística ha habido algo que te haga pensar si continuar o dedicarte a otra cosa. Cuando la salsa romántica estaba en su apogeo, yo no quise cambiar mi estilo. Bueno, en los mediados de los años 90, yo estaba como un poquito desilusionado con la situación en la música. Y entonces me dediqué a escribir una novela en inglés. Y invertí un... bueno, como cinco o seis años en ese proyecto. Terminé la novela, pero lamentablemente... El mundo literario americano es algo bien cerrado. Para una persona que no tenga conexiones para poder penetrar ese mundo literario es sumamente difícil. Entonces fue una gran desilusión para mí, después de haber invertido tanto tiempo en ese proyecto. Fue una novela larga de 500 páginas. ¿Cómo se llamaba la novela, Henry? Bueno, es una novela en inglés. El título en inglés era The Short End of the Stick. El final corto de Pado. Bueno, pero es la metáfora. Sí, es un dicho en inglés. No tiene traducción al español. No tiene traducción como diciendo... Sí, entonces la novela trataba de un niño ítalo-americano que era cojo de nacimiento. Tiene una pierna más corta de la otra y es cojo. Y entonces es bien pequeño y flaco y es rechazado por sus amiguitos y sufre mucho en su niñez. Pero entonces un día su tía lo lleva al hipódromo y él ve el ambiente del hipódromo y los caballos de carrera. Y entonces él tiene ese sueño de ser jinete de caballo de carrera porque él sabe cuando está encima de los lomos de un caballo de carrera su impedimento no va a tener ninguna importancia. Y entonces su ambición es ser jockey. Y entonces la novela es una historia como él realiza su sueño. Entonces después de llegar a ser jockey es como una pérdida del paraíso en el sentido que él se envuelve en la droga. Porque mucha gente no sabe que los jockeys, igual que como las modelos, cada onza de peso es algo muy... Y entonces utilizan la droga para mantener su peso. Empiezan con anfetaminas y pericos y cocaína. Entonces se meten las drogas también, se envuelve con la mafia. Que siempre está metido en las carreras de caballo, arreglando carreras. Entonces pues eso es una aplicación de más o menos lo que se trata la novela. Pero lamentablemente no pude conseguir una editora para publicarme la obra. Yo hubiese podido publicar la obra yo mismo, pero eso no iba a tener sentido porque no va a tener distribución. Es como una... esas editoras de vanidad. En contextos, cuando hay tristeza en mis versos, te quiero tanto como siempre te he querido. ¿Aquí cuántos cuartos hay? Porque yo voy caminando y tú me dices... Me llevas para acá... Me llevas para acá, me llevas para acá, me llevas para acá... Tiene muchos secretos esto para acá, ¿no? Yo les voy a mostrar dos más, ¿verdad? El primero que les voy a mostrar es parte de lo que es el esfuerzo que nosotros estamos haciendo también. Y lo que es el apoyo comunitario que nosotros estamos recibiendo de las diferentes generaciones. Entonces, nosotros compartimos un cuarto, que se los voy a mostrar ahora también, para que conozcan, con un grupo de mujeres, les voy a mostrar primero, que se llaman el taller experimental de arte, ¿verdad? Entonces, ellas son acá, traen todo lo que es la historia de los murales de Latinoamérica, de Suramérica, ¿verdad? Entonces, ellas mismas son las tremendas artistas. Aquí este es un ejemplo mural que se hizo apoyando lo que se llama Yo Soy Mi Ruta. Y él fue conmembrando la lucha de las mujeres, ¿verdad? Históricamente. Entonces, para nosotros también es un balance del sentido que no es pura, solo la juventud que está acá. También tenemos a las mujeres mayores del barrio y artistas. Y que los artistas no es solo la juventud, hay artistas de todas las edades. Y de verdad, un grupo de mujeres que han hecho tremendos murales por todo el Bronx. Y yo creo que muchos de los grafiteros están aprendiendo del arte que hacen las mujeres acá también. Ahora vamos a ver la parte del MC y de los productores de música. Aquí está el estudio, RDAG BX. Aquí estamos con G1. ¿Qué tal, G? Yo, yo, ¿qué es lo que pasa? Aquí está John Mega, MC de GTP Crew. Aquí está G1, está en la otra mitad de Rebel Diaz. Bueno, y ahora que los tenemos a los dos aquí, hablan un poquito del nacimiento, no del centro comunitario, pero del grupo. Rebel Diaz como raperos, como música. Que fue el primer paso, ¿no? Rebel Diaz como grupo. Nosotros, Rebel Diaz empezó con tres integrantes. Con yo, Rockstars y la Tere, que antes era integrante del grupo. Nosotros todos originalmente somos de Chicago. Y venimos para acá a hacer trabajo comunitario. Estamos trabajando por mucho tiempo aquí en el Bronx con diferentes organizaciones comunitarias. Y a raíz de ese trabajo pudimos participar en la marcha histórica que fue la marcha del 2006 por los derechos de los inmigrantes. En ese año hubo muchos ataques en contra de los inmigrantes y hubo muchas movilizaciones en respuesta a esos ataques. Y nosotros pudimos contribuir nuestro aspecto, el aspecto cultural, ¿verdad? Y cantamos en la marcha, que fue una de las marchas más grandes desde la era de los derechos civiles aquí en este país. Tiene tantas mil personas aquí en Nueva York. Y eso fue en abril del 2006. Y hasta ahora estamos ya, imagínense, casi ya cinco años. Entonces, eso fue una de las primeras actuaciones que tuvimos como grupo, como grupo musical Rebel Diaz. Y bueno, desde ese tiempo, nos empezó a ir mejor y pudimos empezar a vivir de la música. Y dejamos nuestros trabajos como organizadores en el Bronx para poder hacer una vida de la música. Entonces, puedo viajar, hemos tenido el privilegio de viajar en el mundo, conocer mucho. Y en realidad, usar la cultura como para conectar los diferentes luchas en los diferentes sectores donde hemos ido. Y también, siguiendo, creciendo la comunidad y lo que vemos ahora, el colectivo que tenemos con la idea de seguir comprometido al trabajo que se hace aquí en el barrio del Bronx también. ¿John, do you want to talk in English real quick? ¿Quieres hablar de tu grupo? ¿What's going on? Bueno, I'm John Omega, representante de ARDAC-PX y GTP, stands for Ghetto Transcendence Potential. We're at the ARDAC-PX Collective Studio, as you can see. We're here just brainstorming as normal. We've got a meeting later on, pretty much, so we're all here just hanging out. Hope y'all get a good visual vibe of what's going on and what we're doing for the community and for the world, pretty much. Y'all get a grasp of what we're doing. I'm sure there's a whole bunch of other people in the world that's doing the same thing we're doing and we're with y'all on that. Let's keep the vibe going, let's keep the movement strong and peace. Thank you. Acá es donde se graba. Oh, este es el boot. Acá está el boot. Entonces estiéramos grabando. No nos volví a los headphones. Este fue el premio que ganamos el año pasado. R&D's Arts Collective Union Square Award. Que por mucho tiempo nosotros estábamos haciendo trabajo, todo voluntario y por fin nos reconocieron el trabajo y nos dieron su premio y además después nos apoyaron con un poco de dinero también. Apoyar lo que yo se estaba moviendo, apoyaron ellos con eso. El pasado es el pasado, el futuro no ha llegado. Para poder llegar al punto o esa etapa en la carrera de uno fue una lucha. Esto fue una lucha de muchos años. Yo nunca he tenido el espaldo de una casa disquera potente como Sony, como Universal, como Weah, como Fania. Yo he trabajado independientemente por muchos años. Yo siempre he sido así como medio cabeciduro y medio independiente y no me gusta la idea de que me exploten. Entonces fue a través de mis producciones caseras, porque yo tuve mi propio sello de disco Corazón Records por unos cuantos años. Yo grabé tres LPs en mi propio sello, un sellito, se puede decir una casa disquera casera, básicamente, porque eso es lo que era. Y entonces a través de Radio Bemba, un fan que le dice al otro fan, oye, ¿oíste el disco nuevo de Henry Frioli? Entonces a través de los años, a través de mucho blood, sweat and tears, como decimos en inglés, a través de mucha sangre, sudor y lágrimas, he podido mantenerme. Yo debo mucho, especialmente a los fans colombianos, porque entre todos los diferentes países, los colombianos han sido los fans más leales entre todos. Y me hicieron una carrera y yo creo que, yo dudo que yo estuviera aquí mismo, todavía vigente en este negocio, viajando y grabando, si no hubiese sido por los fans colombianos. Yo me acuerdo años que yo no tenía ningún tema sonando en la radio y a pesar de todo eso, me entraban los contratos, yo viajaba para Colombia, me mantenía haciendo estos viajes, estas presentaciones, porque son leales, son fieles a sus artistas favoritas. Y yo estoy aquí gracias a, gracias a ellos y gracias a, a todo el sacrificio que yo personalmente he hecho a través de los años, porque esto no ha sido fácil. Oye, Rebelde, Rebelde, háblanos de estos álbumes aquí un poquito, háblanos de los, de la producción de los Rebelde, el Díaz, el Morado y el Rojo. Unos Rebelde Díaz, hemos sacado dos discos, el primero fue otra guerrillera, Volumen 1, y el segundo lo cambiamos para otro guerrillero, Volumen 2. Este lo sacamos en el 2006, y este lo sacamos en el 2008, entonces desde el 2008 lo sacamos, tenemos un proyecto nuevo que se llama Brother Club de Lama que está saliendo. Pero estos dos fueron los mixtapes que se diga, que nos pusieron el mapa, que nos dieron la oportunidad de viajar al mundo, de compartir la música y después también de tener un local como este. Entonces ahora vamos a conocer lo que es el techo, donde vamos a ver Marte todavía. ¿No se acaba esto de los Rebelde Díaz no se acaba, no? No, la idea siempre ha sido crear mucho Rebelde Díaz, el nombre Rebelde Díaz no es un nombre de, ah, somos grupos de MCs, es una idea. Rebelde Díaz junto, la palabra en español Rebelde Díaz, y son muchas rebeliones, ¿verdad? Entonces la idea es crearnos del graffiti, crearnos del hip hop, las canciones de rap, que hagan muchos grupos con esa idea, ¿verdad? Un movimiento global. Sí, y también, o sea, reconociendo que hay movimientos que ya están existiendo en todo el mundo, en Latinoamérica, el hip hop, de mi punto de vista hip hop, es una de las fuerzas de lo que él, o sea, concientizar a la juventud. Y aquí estamos, en el techo de RDAG BX, en el sur del Bronx, si pueden ver acá, mira, esta carretera que está aquí, this is the Bruckner, the Bruckner Expressway. Cuando el hip hop se creó una de las fuerzas muy grandes que trajo a comunidades que antes no habían estado mezcladas juntas, porque, mentira, o sea, antes en el Bronx había muchas comunidades que estaban en diferentes barrios, en diferentes partes del Bronx. Entonces, construyeron el Cross Bronx Expressway, ya que era una carretera que el punto era conectar a la gente con más dinero de Nueva Jersey, de Upstate, o sea, del norte de Nueva York, ¿verdad? Conectarlo a los centros del comercio, que era Manhattan. Entonces, esa carretera se construye y divide completamente el Bronx. Cuando eso pasa, imagínate, como en cualquier comunidad, cuando se construye una carretera, hay gente que queda desplazada. Entonces, eso fue lo que pasó, hubieron comunidades quizás que antes eran más haitianas, jamaicanas, mezclando con comunidades cubanas, puertorriqueñas. Entonces, así empiezan a ver diferente el hip hop, en realidad, una comunidad que viene de una comunidad inmigrante, una cultura que viene, es un hip hop de calle, pero a la misma vez son comunidades que son de afuera. El sistema sonido grande, que era de DJ Cool Herc, venía de Jamaica, esa cultura viene de Jamaica. También se puede decir que hip hop es una cultura afro-caribeña, si no lo miras, haitianos, jamaicanos, puertorriqueños, eran los primeros. Eso es lo que es el sur del Bronx, y sigue siendo eso. Para nosotros es importante a dónde estamos, porque se ve la carretera, pero entendemos la historia de la canción, la movida que el gobierno ha hecho, que nos afecte. Pero aquí, por eso tenemos el mural, para que toda la gente que maneje por aquí sepa. Buena posición, para el mural. Toda la gente que estamos por ahí lo alcanzan a ver, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo ve. Pero uno pasa en un carro, que uno vive en Connecticut, el señor Fulconerico. Sí, yo vi que yo fui en Connecticut, ¿qué está pasando? Esto es información masiva. No, masiva. Esto se ve, miles de gente todos los días, miles de gente. No hubiese sido Coca-Cola o Moe's, pero yo soy muy grande aquí. Hay gente que tiene YouTube Hits, nosotros tenemos People Hits, en realidad, la gente, el pueblo lo ve. Y ya, hasta después. Su música es como música de esperanza. Siempre hay luz, siempre hay esperanza, siempre hay positividad, eso es lo que me gusta. No hay música que deprime ni que promueve odio ni nada de eso. Como que todo es para adelante y cheverón. Y así como usted se ve, para adelante y cheverón. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. No, estamos de acuerdo, pero cuéntame por qué, Henry. Sí, porque tú sabes, yo soy un artista y yo soy muy diferente a los demás artistas, porque yo estudié arte plástica. Mi orientación a la música es como un pintor, no como un artista de jazz o un artista que pone mucha importancia en lo espontáneo. A mí no me interesa la primera idea que me llega a la mente. Lo que me interesa es la mejor idea que me entra en la mente. A veces puede ser que la primera idea sea la mejor, pero eso es muy poca la vez que sea así. Casi siempre la primera idea no es la mejor. Entonces, lo que yo hago cuando estoy trabajando en mi música, mi orientación es como un pintor. Yo compongo una canción, entonces trabajo en el arreglo. Yo voy editando, yo voy planeando, yo voy borrando, como hace un pintor, cambiando. Bueno, voy a quitar esto, voy a cambiar esto. Voy a añadir esta parte, no voy a eliminar esta parte. Todo es planeado, hasta las, en las grabaciones mías, por ejemplo, hasta las inspiraciones. Son todas planeadas. Yo preparo mi música como estuviera preparando una pintura. Entonces, pues, debido a eso, mi orientación a la salsa o a la música es más como un pintor que como un músico. Entonces, pues, te estoy explicando esto porque un pintor sabe que a través de su arte, a través de sus obras, el deber de un artista es intentar o tratar, por lo menos, a reflejar las verdades de la vida. Entonces, a través de mi música, yo he intentado a reflejar mis observaciones y mis observaciones en la vida y mis experiencias personales no son siempre positivas. Hay momentos de alegría en la vida, hay momentos de tristeza también, momentos de desespero, de depresión. Entonces, si uno analiza toda la música de este servidor a través de los años, va a encontrar temas jocosos, temas muy alegres y va a encontrar también temas tristes, temas que son lamentos. Pero para mí eso también es esperanza. Porque no digo que la música sea toda felicidad y contento. Un tema de lamento, de tristeza, de soledad, es esperanza porque entonces hay gente que se siente igual, dice, oye, él se siente como yo me siento. Entonces hay una esperanza de que hay una comunidad que nos sentimos tristes. Yo nunca dije que la música era sabrosura, música de esperanza. Bueno, esperanza puede ser triste. Estábamos todos tristes, pero con esperanza. Bueno, como lo pone así, estaría de acuerdo con eso, pero lo que pasa es que una de las funciones del arte, no solamente la música, pero la pintura, las películas, los dramas, los libros, la literatura, es reflejar las verdades de la vida. Entonces, pues una persona que se encuentra en una etapa triste de su vida, para poder, muchas veces, para poder sacarse de ese hoyo, él tiene que embarrarse de tristeza. Él tiene que, esa persona tiene que ir a lo profundo del hoyo antes de poder salir. Salir. ¿Cuánto se demora hacer un lugar así? ¿Una noche? Una noche completa. Un día y una noche. Esto es lo que el año pasado era el 30 de abril, y el primero de mayo es el Día Internacional del Trabajador. Y ahí el movimiento inmigrante ha como tomado ese día como el día de lucha, ¿verdad? Porque la idea es que los inmigrantes no somos criminales, pero venimos a trabajar. O sea, la realidad del inmigrante es que el inmigrante viene y hace la gira o el tour para el norte porque el norte ha hecho las condiciones, o sea, del sur imposible de vivir en eso. ¿Verdad? Seamos honestos. En toda Latinoamérica, Estados Unidos tenía sus manos, sus manos con sangre. ¿Verdad? Entonces, como que, para nosotros es bien claro decir, mira, aquí estamos. Y estamos, nosotros somos un resultado de lo que es las prácticas del gobierno de Estados Unidos. El inmigrante se ha venido acá buscando recursos, buscando una mejor vida. Y ya que llegamos aquí, vamos a seguir con ese mismo espíritu, luchando y sobreviviendo y expresándonos con nuestra cultura. Porque al final eso es todo lo que te queda en la cultura. Y incluso es por eso que la cultura es tan importante que represente ideas de resistencia. Porque si tú no miras históricamente, todas las culturas que han salido de comunidades pobres se tratan de resistencia, la mayoría. Y es por eso que el gobierno constantemente y las corporaciones quieren comprar la cultura. Si uno analiza la música mía va a encontrar este, es como un sistema que yo he utilizado a través de los años. En cada producción discográfica yo trato de balancear lo alegre con lo triste, el contenido pesado, sociopolítico, con algo livianito. Entonces siempre busco ese balance, porque lo que estoy tratando de hacer a través de cada obra, porque yo considero cada producción discográfica como una obra, una obra de arte, de mi humilde arte como compositor, cantante, músico, lo que sea. Es una obra, entonces trato de buscar ese balance, trato de reflejar la verdad de la vida a través de mis discos. ¿Cuál es el ritmo de su vida? Bueno, el ritmo de la vida es tratar de fluir con la vida, porque es como estar en el mar. Si uno trata de pelear contra las olas, las olas van a ganar y te van a tumbar y te van a joder. La única forma de seguir sobreviviendo es aprender a fluir con la sub y baja de la vida, con como las hojas subiendo y bajando. Hay que aprender y ahora con los años estoy aprendiendo. Yo sigo aprendiendo, todos los días aprendo algo diferente y he aprendido a tener más disciplina. Entonces, pues, básicamente es el consejo que yo tengo para los jóvenes que quieren meterse en la salsa. Hay que investigar las raíces de esta música y hay que tener la disciplina, hay que estar dispuesto a hacer el sacrificio necesario para desarrollar su talento. Entonces, pues, con esas dos cosas yo creo que uno puede llegar lejos. Oye, la voz del pueblo. Oye, la voz del pueblo tiene valor, valor, valor y mucho más. Y mucho más. Contempla el arco iris. ¿Qué los trajo? Jugo. ¿Jugo? Y algo para comer. ¿Ven? Uy, corazón. Me gustan a mí los cuerditos. Oye, señor Toro. Hay más muchachos ahí, ¿o no? Está lleno de gente. Ahorita se va a llenar más. Yo cojo un juguito mientras tanto. Señor Toro, estamos haciendo un documental sobre el centro comunitario y todo. Yo usted lo conocí hace como unos par de años que hubo el evento del... Dame para matarla. El grupo es... Tremendo grupo. Tremendo grupo. Uf. Tremendo grupazo que venía. Esto, pata mío. Oye, y ese día hablaban de que usted es parte del movimiento porque usted está enfrentando un... Lleva muchos años por acá y tuvo una protesta y... Antes era viejo y ahora fue de la juventud. Ahora es joven, es que resucitó. Resucitó por la vida. Eso es que es parte de los días rebeldes. Ya. Cuéntanos un poquito sobre qué se trata su historia. Ah, la historia es esta. Siempre estoy bregando... Está yendo cosas de regalos. ...la comunidad, para que la gente se sienta bien. Hay mucha, mucha falta de alegría en nuestra gente, en nuestra comunidad por los problemas que tiene, ¿no? Entonces, pues nosotros buscamos la fórmula de que la gente se recree, se libere ellos mismos para que después ayuden a liberar a los demás, ¿no? Y estamos en una lucha organizando, haciendo educación en todas las comunidades. Pues no es un, no es, no es un foco, sino que es un movimiento, un movimiento nacional, internacional, ¿no? Que buscamos levantar ideas alternativas a las que han dominado la humanidad por siglos y siglos, ¿no? Entonces, siempre queremos que una sociedad de los libres, una sociedad de los iguales, una sociedad que reparta los recursos en igualdad y condiciones, ¿no? Siempre estamos en esa lucha. Y entonces estamos en cientos de frentes, ¿no? En el frente inmigrantes, en el frente de la juventud, en el frente de las mujeres, de los niños, en el frente de la teología de la liberación, con los socialistas, con los revolucionarios, con los guevaristas, con los comunistas, con los que quieren hacer una liberación, ¿no? Bueno, ¿y cómo es la historia de que usted tuvo una época donde organizaba eventos y organizaba comunidad para, pues, dar propaganda a los derechos humanos y a la conciencia migratoria en este país? ¿Y tuvo algún tipo de persecución por hacer esto? Yo soy un indocumentado, más de 27 años aquí en los Estados Unidos. Yo caí arrestado por la migra y he luchado como un inmigrante, como parte de los 20 millones de inmigrantes indocumentados que viven aquí en Estados Unidos. ¿20 millones? Sí, y que hay aquí, oficialmente el gobierno del Estado dice que son 12 millones en el 2006, pero desde el 2006 para acá han pasado cuatro años y aquí la gente no deja de entrar. Y ellos no han podido votar la misma cantidad de gente que ha entrado. Dicen que ellos han deportado alrededor de dos millones de personas, pero aquí han entrado otras 15 millones. No solo están por México, sino que también vienen en las yolas, pues, vienen en los botes, vienen en los barcos, vienen en los aviones. Y de China también, ¿no? Y no vienen solo de México. Y de Grecia. Sino que vienen de todos los países del este, ¿no? Vienen de Asia, de África, de todas partes que están viviendo una crisis. Hay 200 millones de inmigrantes en el mundo que están inmigrando y que ya no viven en sus países de origen. Están en cualquier parte. Y van sin rumbo, ¿no? Y esa gente, pues, está enfrentando grandes problemas como los que enfrentamos nosotros aquí. Y yo, como uno más de los inmigrantes, pues, estoy luchando. Estoy demostrando que se puede luchar, que se puede organizar y que se puede resistir siendo indocumentados. Porque eso es mentira que somos indocumentados. Porque ningún ser humano en el mundo es ilegal, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. Yo creo que el hombre tiene que caminar por el mundo sin fronteras, sin banderas, sin obstáculos, sin leyes. La ley es la ley de la vida. El ser humano puede decidir un día en la mañana y levantarse después de dormir tranquilo en la noche y decir, me voy de aquí para la África o me voy para Ecuador, Bolivia o qué sé yo, y que nadie lo debe parar. ¿No? Y esa lucha, yo sé que es difícil. Muchas de ellas son utopía. Pero esa es nuestra lucha. Y eso es lo que le mostramos como posibilidad, como ejemplo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones. Lo dejo ahí porque ustedes están en otras cosas. No me gusta estarme robando en la película. Eso fue suficiente. Pero por lo menos te agradezco mucho por la oportunidad de expresar esta cosa. Porque muchas veces en las entrevistas me hacen las mismas preguntas de siempre. ¿Cuántos años llevan la música? ¿Cómo fue que te metiste en la música? Y entonces no... Entonces, por lo menos ustedes hicieron unas preguntas provocativas. Y gracias a ustedes, ha sido un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!